Bueno, recomiendo acercarse al mercado de capitales sobre todo, digamos. Muchos, tanto personas como empresas, operan solo con sus bancos, cosa que no está mal, pero tener una pata complementaria a eso, el mercado de capitales siempre da buenas opciones también. La mayoría de las sociedades de bolsas no cobran apertura de cuenta ni de mantenimiento, y existen muchas maneras de invertir, tanto de invertir a corto o a largo plazo, como para financiarse, digamos, para eso está el mercado de capitales, y bueno, acá en Misiones está bastante desierto, y bueno, mi intención es tratar de hacerlo cada vez más conocido. Hablamos también de que hay variables para que uno pueda, digamos, tener en cuenta antes de invertir. ¿Qué debería tener en cuenta una PyME? Estamos hablando de una empresa más pequeña, que una grande empresa que se pierde, bueno, también, pero una PyME que se pierde es casi el final, en muchos casos. Bueno, la idea de la PyME es tratar de buscar financiamiento, sobre todo a través de la bolsa, es tener cuentas ordenadas, balances sólidos, a través de alguna SGR que nos dé un aval, ver la manera de encontrar financiamiento, y cuando tienen alguna liquidez en sus cuentas corrientes, la idea es no dejarlas estacionadas, el dinero ocioso se va perdiendo mucho con la inflación, es importante moverlo todo el tiempo, existen productos en la bolsa de colocar el dinero por muy pocos días, pero lo importante es trabajar financieramente, tomar buenas decisiones, y bueno, nuestro trabajo es un poco brindar un asesoramiento integral en materia financiera. ¿Usted cree que muchas empresas consideran que en tiempos, digamos, de crisis económicas, donde hay muchas fluctuaciones y todo ello, se quedan quietas y no dan ese paso para, por ejemplo, para invertir, contratar, etcétera? ¿Qué recomiendas tú? ¿Realmente si tenemos que dar el paso en tiempos de crisis, podría ser más favorable? Sí, seguramente, hoy todos los negocios se están tornando negocios financieros, si bien uno compra y vende productos, lo importante es comprar barato y vender caro, o financiarse para comprar, o dar una buena financiación al cliente, la mayoría de los negocios terminan siendo financieros, el caso número uno es el caso de Mercado Libre, que cobraba comisiones por ventas en internet, y hoy es prácticamente un banco donde uno puede invertir, ahorrar, y bueno, en ese aspecto, todas las empresas deberían tener una pata financiera con algún asesor legal, real, digamos, que le esté dando una mano a tomar buenas decisiones, es lo más importante, no quedarse solo con lo que uno cree y con su negocio particular, sino tener un buen apoyo financiero atrás. En el caso aquí de Posadas, estamos hablando que en una zona fronteriza, ¿también se tiene que tomar en cuenta eso o hay otros factores adicionales? Porque se habla mucho de una competencia desleal, si uno invierte, y muchos comerciantes posadeños tienen miedo de arriesgar un poco al tener una competencia con los paraguayos. Sí, bueno, lo importante es brindar un buen producto y ser competitivos, digamos. Por eso también el mercado de capitales tiene que dar una chance a todos los comerciantes que casi tienen que financiarse, poder hacerlo a tasas un poco más bajas, que sean competitivas, si tienen que ahorrar, que puedan tener un buen retorno de su capital. Acá lo más importante es ser competitivo, después si la competencia es desleal o no y si hay un tipo de cambio que a veces ayuda y a veces no ayuda, bueno, será un tema a ver, pero insisto en la importancia de estar hoy, como está todo tan complicado, estar en los detalles y en eso tenemos que trabajar. Por último, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las proyecciones que tú crees que, cómo cerraríamos este año en materia económica? Bueno, a ver, lamentablemente en materia económica hay que fijarse mucho en lo político, digamos. Hoy por hoy toda la incertidumbre se pasa por allí. Yo creo que este Banco Central está trabajando realmente bien, pero es un trabajo que requiere mucho tiempo y bueno, la incertidumbre a veces esta política genera algo de temores y puede llegar a traer cierta volatilidad, sobre todo en el tipo de cambio. Pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo a partir de los últimos 7 meses, con obviamente momentos mejores que otros, pero es importante sobre todo tener una moneda que sea controlada para poder dar previsibilidad, poder invertir un poquito más a plazo y no solo quedarnos en esta barrera que todos acá estamos pensando en qué va a pasar de acá a diciembre y todavía no podemos mirar más allá de este año, lamentablemente. Así que bueno, tenemos que ver cómo se define esa parte política y a partir de allí volver a replantear muchas cosas desde lo económico. Una vez escuché que los argentinos suelen, bueno yo soy peruana, pero que los argentinos suelen ser personas que a diferencia de otros países, sus ahorros todos son en dólares, no suelen apostar mucho por la moneda local. En cierto modo es comprensible por tantas crisis que se han atravesado, pero ¿tú qué recomiendas? ¿Cómo podríamos dar ese primer paso para ir cambiando un poco esa situación? ¿O no puede ser desde un consumidor? ¿De quién tendría que nacer? Bueno, creo que deberíamos mirar mucho el caso de Perú. Perú ha hecho grandes cosas en materia económica en cuanto a poder ordenarse y es un caso a estudiar. Yo creo que sí se puede, lo que pasa es que tenemos que tener paciencia. Esto es muy parecido al deporte, los grandes cambios generan tiempo, se necesitan tiempo y confianza sobre todo. La verdad es que hay que trabajarlos en el largo plazo, no se puede pretender ser un país serio o ser un jugador de un deporte serio si quiere tener resultados la semana que viene. Esto es una construcción que lleva mucho tiempo y eso es lo más importante. Y mantenerlo, sobre todo, tratar de tener políticas que sean duraderas y que se mantengan en el tiempo. ¿Tú parte más, digamos, de una decisión para la redundancia política o también hay algo que como, por ejemplo, como microempresario, como consumidor podamos hacer? No, yo creo que sobre todo es una cuestión política. Sobre todo es una cuestión política. El problema es que nosotros tenemos dos extremos muy separados, muy antagónicos. En los países más serios las diferencias están mucho más juntas y nosotros estamos un poco con una grieta que le dicen demasiado grande y habría que tratar de acercar esas puntas, pero ciertos puntos no volver a violarlos más. Sobre todo la irresponsabilidad fiscal, no se puede gastar cualquier dinero, hay que ser responsables con las cuentas públicas y eso es muy importante. Yo creo que eso no está en discusión en ningún país del mundo. A partir de ahí se puede con matices ver un montón de otras cosas, pero hay ciertas cosas de responsabilidad que no se pueden volver a cometer y tratar de esa manera de ir acercando posiciones. Igual ha sido tu perspectiva respecto a las preguntas que están haciendo los microempresarios, empresarios. ¿Cómo ves tú? ¿Por dónde van más las dudas? Un poquito, cuéntanos. Bueno, acá las dudas sobre todo pasan por la inseguridad que genera el mercado de capitales. ¿Tiene miedo de qué es? ¿Voy a perder todo? ¿Es muy difícil? El mercado de capitales es algo muy simple, es para todos. Se puede hacer plazo fijo y que rinda mejor productos parecidos a un plazo fijo. Se puede comprar dólares y sale más barato que hacerlo en un banco. No hace falta hacer cosas tan complicadas. Es importante que el mercado es para todos y a medida que sea más conocido y tengamos un mercado más sólido, eso va a ser muy productivo para el país también.